¡Hola amigos de Prima Pro TV! Estamos aquí en Microteatro. Amor platónico exactamente en la hora golfa y estoy con la gran Cindy Díaz y aquí también actúa Alejandra Buroncle. ¿Pero qué tal mi reina? ¿Cómo te has sentido? Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, la verdad un poco nerviosa. Si estaba es la primera vez que hago un microteatro y repito tantas veces una misma obra, me parecía lo caso de solo imaginarlo, así que lo he disfrutado porque es la primera vez y es nuestra primera función. Así es. Nosotros siempre te hemos visto en diferentes obras y el teatro generalmente siempre es inmenso, pero aquí en microteatro tienes el público tan cerquita y dices que es tu primera vez. ¿Cómo es de repente esta anécdota? Coméntanos más. Bueno, quizás yo pensé que se me iba a ser más fácil porque es algo más íntimo, es como interpretar en cámaras, pero yo inicio la obra hablándole al público, entonces una vez que los tenía acá sí me puse nerviosa y dije ok y me empecé a poner roja, creo, espero que no se haya notado, pero sí fue una experiencia, una primera experiencia que siento que me va a ayudar mucho como actriz. Así es. Y además has estado con Alejandra Buroncle, con ella ya se ha actuado anteriormente. La conozco desde hace muchos años, hemos hecho impro, hemos estado hace poco en una obra de la plaza que es Sabia y ahora estamos aquí trabajando, confianza hay. Ella me propuso hacer una obra en microteatro, conocemos a Federico Abril que fue el que nos dio la obra, entonces todo ha sido entre amigos, la verdad. Nos ha dirigido Leonor Estrada que fue la asistente de dirección de Sabia y que la conocemos desde la universidad también. Entonces todo ha sido así entre comunidad de la católica y todas nos conocemos. Sí, 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 felizmente hemos tenido tiempo, alcanzamos a ver acá Amor Platónico y me ha gustado, me ha gustado. Ha estado interesante, o sea como que al principio dices ya, a ver, vamos a ver, pero no pensé que iba a terminar así ya. Así que si quieres ver cómo termina tienes que venir aquí a la hora golf, ¿cómo más que deseas acotar? Bueno chicos, quiero invitarlos a todos a ver Amor Platónico de jueves a sábado, hora golf, a partir de las 11 de la noche y nuestra última función es 12 y 50, más o menos creo, perdón, 12 y 45. Ya saben, ya sí que antes, 12 y 40 tienen que estar acá sí o sí ya en la colita para la primera llamada y ingresan acá todos contentos. Y eso sí, también tienen el chance de tomar algo, así que no se preocupen. Sí, es riquísimo, lo bueno de venir a microteatro es que no solamente disfrutas de una función, sino que también puedes tomar un traguito, puedes entrar comiendo, puedes entrar tomando, eso es lo diferente, lo peculiar, lo único que hace de microteatro, que es una experiencia en la que puedes degustar una rica comida mientras ves un rico espectáculo. Así es, así que ya sabe todo el público de Premium Perú TV, no se puede perder Amor Platónico. ¡Gracias!